Buenas noches, Dr. Cavani, Dr. Ryan Ragas. Vamos a ir en el inicio de este evento. Es la hora avanzada, 7.30, tenemos una agenda nutrida y espero que sea interesante. ¿En qué consiste? Como el título lo hice, es un comienzo a todo el derecho procesado. Vamos a tener como moderador al Dr. Ryan Ragas, el cual va a hacer una suerte de cuestionario a los dos expositores, mil personas y el Dr. Renzo Cavani, y terminado este conversatorio, la participación del público para los expositores. Y finalmente, hacer el sorteo y entrega de dos libros que la gente escribió al Facebook hace un mes, me parece. Para mí, me siento muy emocionada esta actividad, porque todo surgió de una idea, si puede ser, media loca. O sea, en el Facebook, necesito 400 likes, a ver si se atreven para el sorteo de 40 libros. Hubo contestación, entonces le dije a mi amigo Renzo, ¿por qué no hacemos un evento en el Papá? No hemos hecho procesar un evento que sea gratuito, donde venga la gente voluntariamente que se interese en el tema. Y me dijo, en un minuto, perfecto. Y así lo hicimos. Entonces, solicití la colaboración de la facultad y el Dr. Córdoba, muy amablemente, se dio el auditorio, se dio la autorización de una manera muy rápida, porque lo que se quiere es que la universidad no se agote en las cuatro paredes del salón, sino que se fomente este tipo de actividades académicas. Que el alumno viva su experiencia universitaria más allá del claustro del salón. Este es un primer conversatorio. Queremos que haya un segundo, un tercero, en distintas especialidades, en penal, constitucional, administrativo, etc. Este es un primer paso. Hemos tenido el auspicio de Victoria Rajé, el cual ha venido a hacer una exhibición de libros, los cuales se pusieron descuento. Porque también queremos que el alumno, el estudiante, el abogado, se acerque a la lectura, se acerca al derecho, comienza a construir su propia biblioteca. Justamente todo este afán que hay detrás de esto es motivar. Motivar al estudio, motivar a la lectura, motivar a la investigación. Por eso quiero empezar esto con un fuerte aplauso a mis colegas que están presentes para darles la bienvenida. Cedo al doctor Córdoba, en representación del decano, para que haga introducción del evento y de ahí comenzaremos. Señores, doctor Omar Sumaria, doctor Renzo Cavani, y señoritas y señores alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Previamente debo hacer presente que el señor recano les envía sus cordiales saludos y también les hace presente por mi intermedio, que lamenta mucho de no estar presente en este evento por una razón académica que tiene que cumplir también el rectorado. Y les hago presente que en otro momento oportuno y propicio seguramente contaremos con su bien la presencia. Se dice que una universidad que no investiga no es universidad. Y en Derecho estamos obligados, señores alumnos, a investigar. Un alumno debe saber previamente leer, comprender el texto, interpretar el texto para no lo aplicar. Esmeres en eso. Alumno que no cumpla con estos elementos esenciales para el aprendizaje del Derecho no podrá lamentablemente ejercer más adelante, válidamente, esta dívida profesión. Y ejercemosla de tal manera que siguiendo ese mandamiento de ese gran jurisconsulto, maestro Couture, en su descargo decía, en el último mandamiento, que sintámonos orgullosos de nuestra profesión, sintámonos orgullosos de seguir esta carrera de Derecho, de tal manera que cuando tengamos unos hijos y nos pregunten qué carrera podemos seguir, les digamos con orgullo, con amor, con pasión que sean abogados. Para esto les digo a ustedes, pretenden, intenten ser mejores abogados. deseo a ustedes y a los señores miembros de la mesa intentar captar las enseñanzas que serán de muchas maneras. Les deseo mucha suerte, señores miembros de la mesa, también lo mismo, el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Queridos amigos, le damos a ustedes buenas noches. Voy a elaborar ya el primer conversatorio sobre derecho procesal. En principio, agradeciendo la participación de todos ustedes en representación del profesor Córdoba, que viene en representación de nuestro decano, a nuestros panelistas, el profesor Renzo Cavani, el profesor Umarzo María Benavente. Este primer conversatorio sobre derecho procesal, como ustedes habrán dado cuenta, será distinto a la dinámica de las ya conocidas conferencias o seminarios o simposios. Propiamente, este conversatorio, como su propia palabra lo dice, trata básicamente de llevar de una forma más directa el desenvolvimiento de la exposición de los panelistas con el público en general, haciendo una especie cada vez más de familiaridad entre el foro y el público presente. ¿Por qué conservatorio sobre derecho procesal? Ahora, con los nuevos cambios paradigmáticos tanto en el Estado constitucional de derecho y a través de ello la teoría general del derecho, ha mutado muchos conceptos jurídicos fundamentales que forman la base de nuestra ciencia jurídica. en ese sentido teniendo como marco generalizador la teoría general del derecho podemos encontrar dentro de ello la teoría general del proceso cuyo tema va a ser hoy tocado por nuestros exilios panelistas. Esta dinámica como bien enseñé hace un momento será de la siguiente manera en principio habrá tres rondas de pregunta en cada ronda cada profesor tiene diez minutos como exacto por favor para contestar la pregunta luego de ello vienen las más preguntas para poder esclarecer un poco más la exposición y finalmente la participación de ustedes. Quiero agradecer también la organización de este evento Arragué Ediciones una empresa editorial cuyo horizonte está diferenciado de las demás empresas editoriales en el sentido de que pone al acceso de todo estudiante del derecho y todo profesional del derecho textos jurídicos de gran relevancia tanto así como los grandes procesalistas como Oglion y filósofos del derecho como Ricardo Agustín así también agradecer al profesor Omar Sumaria Benavente que ha tenido la gentileza de podernos obsequiar algunos de sus libros cuya presentación ha sido cuyas palabras en referencia a ese libro ha sido por el gran procesalista reconocido a nivel mundial Miquel E. Tarufo luego de ello quisiera comentar que el profesor Omar Sumaria Benavente es nuestro profesor de esta casa de estudios y de la academia de la magistratura doctorando en derecho procesal por la universidad de Medellín magíster en derecho procesal por la universidad de Rosario abogado por la pontificia universidad católica del Perú vicepresidente del instituto interamericano de derecho procesal y miembro de la asociación internacional de derecho procesal así también tenemos el grato honor de tener aquí en la mesa al profesor Renzo Cavani profesor de derecho procesal en la maestría en mención de derecho procesal en la pontificia universidad católica del Perú en la facultad de derecho de la universidad san ignacio de Loyola magíster en derecho por la universidad federal río grande de sur brasil abogado por la universidad de lima y miembro del instituto brasileño de derecho procesal así también quiero excusar a la profesora eugenia ariano por un percance que ha tenido y no poder asistir bueno comenzaremos con las ratas de pregunta queridos panelistas es posible hablar actualmente de una teoría general del proceso cedo la palabra al profesor Renzo Cavani que tuvieron espacio de 10 minutos para poder conversarnos bueno amigos es un honor estar con ustedes buenas noches Brian ya tuvo la gentileza de presentarme por tanto dado que no quiero exceder mi tiempo que enfáticamente ha sido destacado que no puedo excederme entonces voy a ir al grano con la pregunta no sin antes saludar a mi gran amigo Omar Sumari que tuvo la gentileza también de proponer el evento que mi mente llena de ideas para esas cosas así que yo automáticamente acepté justamente por esta oportunidad importante de conversar sobre un tema realmente trascendental como es lo que Brian me acaba de preguntar si es posible hablar de una teoría del proceso bueno yo pienso que no es posible no hablar de una teoría del proceso yo fui reticente por un tiempo pero después creo que pude ver el bosque Brian mencionó algo en su presentación Brian dijo que la teoría del proceso estaba vinculada con la teoría del derecho esta premisa metodológica es muy importante en realidad porque al menos según la línea que yo particularmente sigo si es que tenemos una teoría del derecho que tiene como pretensión explicar el fenómeno jurídico o sea colocar el derecho como un objeto de conocimiento y por tanto construir modelar la ciencia jurídica para poder conocer ese objeto si es que eso es lo que busca al final entonces esta teoría que usa construir la ciencia o que parte a partir de la ciencia precisamente tiene una pretensión de universalidad excelente entonces si es que por ejemplo cuando por ejemplo hablamos de documento normativo norma fuentes del derecho ley por ejemplo lagunas bueno todo eso es una construcción o son construcciones teóricas que se hacen independientemente de cualquier experiencia concreta por eso es una teoría para eso sirve bueno entonces ¿qué tiene que ver esto con la teoría del proceso? yo lo veo al menos así una de las categorías de teoría del derecho por tanto independientes de cualquier tipo de experiencia empírica es el procedimiento el procedimiento entendido como conjunto de actos ordenados buscan una finalidad y que buscan llegar al acto final así entendido así de amplio esta categoría procedimiento es de la teoría del derecho ciertamente si es que nosotros podemos por ejemplo queremos hablar de trabajar por ejemplo con la teoría del derecho jurídico por decirlo así de Pontes de Miranda por ejemplo estaríamos tendríamos que decir que el procedimiento es un efecto jurídico producido de un hecho jurídico un hecho jurídico ciertamente tiene un soporte fáctico complejo pero eso es complejizar la discusión y yo no quiero aquí complejizarla sino más bien suavizarla el procedimiento siendo una categoría de teoría del derecho es la categoría fundamental de la teoría del proceso es la categoría fundamental de la teoría del proceso a partir de la categoría de procedimiento a partir de la categoría de procedimiento debe construirse toda la ciencia del derecho procesal independientemente que sea civil penal interesa ciencia del derecho procesal hay ciertamente conceptos como por ejemplo procedimiento o por ejemplo jurisdicción que ciertamente pueden llegar a trascender una experiencia empírica concreta no estoy aquí despreciando la importancia de trabajar con el derecho positivo al contrario simplemente aquí lo importante es diferenciar los niveles de aproximación al fenómeno jurídico es una diferencia metodológica entre los niveles no puede confundirse una cosa con otra no podemos por ejemplo pienso criticar una existencia o no de la teoría del derecho diciendo ah el derecho procesal peruano es diferente al derecho procesal civil peruano bueno estamos en un plano de derecho positivo no estamos a nivel de un plano de teoría entonces vean esto no quiere decir no esto no quiere decir y dado Brian que van a haber varias preguntas para poder profundizar yo por aquí ya más o menos me voy a quedar esto no quiere decir de que la teoría del proceso sea pensada al margen por ejemplo del constitucionalismo o nada eso eso no es no es así sin embargo si es que la teoría del derecho la teoría del proceso perdón busca eminentemente si es que no si es que busca eminentemente ser un un como dice Ferdi Diario Junior que es un libro que tiene aquí Brian y que está afuera a la venta como dice implica un conocimiento enciclopédico si es que eso es verdad o sea si es que importa y mucho trabajar con conceptos para poder esclarecer la dogmática que se vaya a emplear en una experiencia concreta no porque es eso es la experiencia concreta la que modela la dogmática no al revés sin embargo la experiencia por el derecho positivo y su dogmática depende de una teoría eso es importante porque si no va a ser complicado llegar a un conocimiento me parece científicamente valido entonces aquí por ejemplo en todo esto yo veo sus caras ¿no? y bueno de repente usted no está esperando la respuesta sí bueno el punto es de que cuando uno se pregunta una clásica pregunta que se hace desde siempre ¿no? el derecho es una ciencia bueno debe ser probablemente una de las preguntas peor formuladas de nuestra disciplina el derecho obviamente no es una ciencia y el derecho es un objeto que busca ser conocido mediante un método bueno el punto es si calificar este método de científico o no va a depender de qué cosa va a depender del objeto de conocimiento que está siendo conocido entonces si nosotros vemos por ejemplo de que ese objeto de conocimiento es un objeto en gran medida es producido por el hombre en gran medida cultural condicionado culturalmente como el profesor Omar ya desarrolló bastante ojoder es un objeto objeto desarrollado culturalmente eso no quiere decir de que nosotros podamos teorizar delimitando cuáles son los elementos para poder decir bueno esto de aquí es jurídico esto no es jurídico porque ciertamente hay cosas que no son jurídicas no todo es derecho hay cosas que no son la religión no veo que sea derecho la moral tampoco yo soy positivista por su caso solamente para que quede claro entonces si es que nosotros vemos por tanto que este objeto de conocimiento llamado derecho y que también evidentemente el proceso como instrumento del derecho también es un fenómeno cultural y también está condicionado por factores históricos y todo eso eso es lo que condiciona la forma como vamos a aproximarnos a ese objeto el proceso no es dilatación del metal el proceso no es una degradación de enzimas que requeriría por ejemplo un conocimiento científico en donde el sujeto busca distanciarse de su objeto para garantizar así objetividad la objetividad que se debe manejar a nivel jurídico a nivel del proceso inclusive porque también está dentro del ámbito jurídico no es la objetividad de las ciencias exactas entonces cuando uno se pregunta ah el derecho es una ciencia bueno en realidad además de que la pregunta esté mal formulada hay un concepto de ciencia que debe manejarse de forma diferente amigos esto aquí es muy complejo cuando vaya y me vaya preguntando las otras preguntas que ya sé cuáles son quizá pueda poder apropiarlas gracias quizá pueda profundizar un poco más en ellas eso me parece que es una base me parece una base epistemológica mínima como para poder decir bueno ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de teoría del proceso? sí cuando hablamos de teoría del proceso hay que hablar de teorías hay que hablar de ciencia hay que hablar de ciencia y el derecho sí hay que discutir sobre paradigmas científicos por ejemplo esto solamente hace que solamente demuestra una cosa y esto yo les digo a mis alumnos que estudiar derecho es mucho más complejo de lo que se cree mucho más complejo sobre todo si es que si es que en ese en 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 percibiendo de que el derecho es ciertamente un discurso prescriptivo orientado principalmente a lo prescriptivo si es que para poder construir o reconstruir cuáles son esas prescripciones por tanto cuáles son las normas es necesario de argumentación eso complejiza mucho más porque yo podría decir bueno interpretar gramaticalmente este texto me arroja esta norma Brian puede decir pero atención interpretando genéticamente arroja la otra ¿cómo vamos a poner en acuerdo? por el peso de las personas no tenemos microscopios para poder ver si es que esto esta enfermedad es X o esta enfermedad es Y entonces en fin eso es básicamente el rey Buenas noches señor doctor Córdoba doctor Molina alumnos exalumnos colegas doctor Cavani doctor Ragaz bueno agradecer su presencia en principio con el paso del tiempo he aprendido que cuando se reunimos un evento no se dispone porque estás con la cabeza en otro lado y no estás en el evento pero no me puedo excusar porque este tema me interesa en realidad la pregunta dice ¿es posible hablar de la teoría general del proceso actualmente? la respuesta para mí es sí con lo cual se acabó la intervención no me voy y me voy a hacer el fondo un pedacito y esa es la parte más difícil ¿no? cómo formar una teoría del proceso cuando yo enseño teoría del proceso en realidad a veces me siento siento lo que yo sentía cuando me enseñaba la teoría del proceso los alumnos se quedan callados y eso implica que o han entendido todo o no han entendido nada como yo utilizo la expresión de inocencia no digo han entendido todo no me voy a contar que no han entendido nada lo mismo pasó a mí cuando era estudiante ¿y dónde está el problema? que con el derecho procesal pasó algo como no sé si habrán escuchado el cuento de Rip Van Winkler Rip Van Winkler era un tipo allá en los Estados Unidos en la época antes de la independencia que peleaba mucho con su esposa o sea lo gritaba lo mandoneaba tiene un mal carácter entonces él se iba al bosque para dejarse de esos gritos una vez que se va al bosque se queda dormido se va con su perro lobo y escucha unos truenos entonces se acerca dando esos ruidos truenos y eran unos como duendes jugando algo parecido a los bolos y lo invitan a jugar lo invitan a jugar y tomó un licor pareció a la ginebra pasó unas horas con ellos regresa a tomar su siesta y luego cuando se despierta va a caminar a su casa y de pronto su casa ahí no estaba le pregunta dónde está su esposa y su esposa había muerto hace mucho tiempo su perro lobo tampoco estaba alrededor y se dio cuenta que todavía ha cambiado la gente se veía distinto la gente habla distinto ya no habla del rey Jorge sino habla de un tal Washington habla de la independencia y cosas por el estilo y se tocan las hijas de esa gente que tiene una larga barba larga barba entonces ¿qué había pasado? que este hombre se había quedado dormido 100 años y en las puertas del pueblo había una estatua de este Ruman Wilka y decía pero ese soy yo pero yo no sabía ni quién era porque no podía explicar cómo podía estar en ese momento tan distinto y él correspondía a otra época y así pasó el tiempo pasó el tiempo todo el tiempo y tratando de explicar que él era ese personaje que estaba ahí bueno creo que lo mismo pasó con el hecho procesal se quedó dormido se quedó dormido y sigue explicando categorías tal vez de un mundo que ya no existe y que las trae hacia el presente por lo tanto a veces resulta difícil la aceptación lo que debe hacer un lenguaje fácil un lenguaje sencillo se convierte en un lenguaje esotérico suba preiniciados de tal manera que el procesalista se vuelve una suerte de sacerdote de un culto medio extraño y entonces las demás sin pinas del derecho nos miran con cierto desdén nos ven al procesalista como si fuese pues un señor un personaje salido de de la periódica de los anillos si elfos y castillos y latinazos y cosas por el estilo mientras que el derecho constitucional avanza más rápido con distintas categorías la filosofía del derecho la nace económico del derecho bueno porque tiene la culpa la culpa la tienen los procesalistas que se rezagaron tratando de ser estas categorías que nacieron en un contexto político económico social cultural totalmente distinto y las traen al presidente y las fuerzan para que estén vivas entonces hacer una teoría sobre elementos conceptos generados en el nacimiento de un estado moderno antiguo etcétera traerlos al presente a los hospitales contradictorios ¿cómo explicar eso? ¿cómo explicar el concepto del proceso con el estado cuando el estado ahora más bien se va viviendo se va a ver invisible la economía ya no la ven los estados la jurisdicción ya no la ven los estados hay organismos supranacionales de justicia el derecho no se forma en los estados se forma a través de tratados o sea todo va cambiando todo va cambiando y seguimos con esta categoría en el año 1947 ya en el 47 no el centro de Calaza Mónica Castillo decía bueno del proceso sabemos no la jurisdicción sabemos lo que es no sabemos dónde está el derecho constitucional el derecho procesal el proceso sabemos dónde está el derecho procesal no sabemos lo que es una relación jurídica o una situación jurídica y de la acción no sabemos de lo que es ni dónde está en este debate entre teorías abstractas y teorías concretas y es el trípode sobre el cual se ha formado esta teoría del proceso el trípode el cual denomina el desvencijado un trípode cojo más adelante ya en el año 2013 Jordi Nieva autor español nos dice que el concepto de acción que es el elemento sobre el cual se forma toda esta disciplina llamada derecho procesal es uno de los errores ordinales más grandes de la historia que finalmente no explica nada solo fue fue para justificar la presencia del Estado penetrar en unas relaciones más privadas que es el conflicto y de esa manera pues crecer un mecanismo de solución de conflictos a cargo de la autoridad llamada Estado sea cierto o sea cierto entonces hay fuertes críticas a las mismas bases del derecho procesal entonces la pregunta es si puede hacer una teoría transversal de una manera solamente jurídica siguiendo la línea de Sergio López y yo creo que el proceso no puede ser solo visto desde una perspectiva jurídica es una visión parcial ni tampoco de una vista solo sociológica como un mero mecanismo de solución de conflictos sino que es un fenómeno total un fenómeno total que embarca tanto lo jurídico como lo sociológico y que tiene un eje transversal que une estos dos elementos es la cultura entonces no estudiar cultura proceso juridicción sociología te hace ver pues solo estas cosas parciales y entonces llegamos al problema no de explicar cosas como litis contestatio acción interés para lograr legitimidad que tal vez en la práctica se ha flexibilizado tanto que no se ve su nitidez entonces la pregunta es si se puede hacer teoría pero hay que reconstruir hay que reconstruirla totalmente sobre las bases mencionó el profesor Cavani el libro que está afuera que lo recomiendo del doctor Lider teoría procesiosa que sea desconocida o sea si hay una teoría que no hay que comparar pero es desconocida 5 minutos me quedan perfecto no se pero con el tiempo ya no le invitamos a la siguiente bueno entonces ¿cómo reconstruimos esta nueva teoría? toda teoría tiene 3 elementos un elemento sintáctico un elemento semántico y el elemento de gramática la teoría por supuesto tiene ese elemento semántica todo lo que se entiende cuál es el contenido sintaxis cómo se construye gramática cómo debe estar formado si no tienes otros elementos pues queda pura repetición dogmática doctrinal pero que al presente no se puede aplicar yo creo que para formar una si se puede nueva teoría del proceso habría que empezar por definir cuál es el objeto de estudio de esta disciplina el objeto de estudio de esta disciplina durante mucho tiempo se basó en la acción pero ¿por qué se eligió ese elemento? es por un tema de metodología científica estamos hablando de finales de 1800 comienzos de 1900 y la ciencia en ese momento era la física y la física pues impuso sobre las más ciencias el reduccionismo ¿qué es el reduccionismo? ubicar un elemento autónomo singular repetible que no se puede explicar por otras disciplinas paralelamente como el hecho civil encontró en el acto jurídico ese elemento repetible autónomo para elaborar toda la disciplina del hecho civil pues el hecho proceso es lo mismo con el concepto acción un método de reduccionismo pero la ciencia ha cambiado ya no estamos hablando de ciencias reduccionistas en el siglo XXI estamos hablando de disciplinas o ciencias relacionales la física ya no estudia el átomo como la partícula más pequeña ¿qué es lo que estudia la física? la física cuántica ¿qué es la física cuántica? las relaciones que hay entre los observadores y las partículas ¿cómo uno se puede definir el movimiento de las partículas? esa manera se altera muchas de las leyes que nosotros consideramos sagradas como la ley de la gravedad o la posibilidad de viajar en el tiempo o cosas por el estilo la biología que antes buscaba en la célula ese elemento único irrepetible ahora quiero que estudia el genoma y el ADN o sea relaciones entre los elementos entonces igual pasa con el derecho no podemos estudiar sobre un objeto único irrepetible sobre ese modelo reduccionista sino que tenemos que buscar relaciones entre los elementos entonces yo propongo el método fenomenológico sistemático pero no sistemático desde el punto de vista clásico bajo los criterios de orden y coherencia sino sistema como conjunto de relaciones relaciones que cada movimiento en un elemento puede utilizar alteraciones en el otro y va a tener efectos que uno puede predecir o no puede predecir entonces así es o algo una teoría pero buscando un nuevo objeto de estudio y ahí viene el gran problema ¿y cuál va a ser ese objeto de estudio? veía Ivánizal de Coa y dice no puede ser la norma procesal porque la norma es la herramienta no es decir como si el objeto de la medicina sería el bisturí es la herramienta no ¿cuál es el objeto de la medicina? entonces propone es la conducta humana ¿y qué hace el proceso? darle un significado a esa conducta humana ¿qué tipo de significado? un significado jurídico lo que trae el proceso es que se da el significado jurídico a las conductas humanas eso vendría a ser el objeto del proceso sobre la base de eso ¿no? reconstruir estos elementos para poder explicar los fenómenos actuales no creo que exista un derecho procesal constitucional no creo que es parte del derecho procesal no creo que exista un derecho procesal penal todo es parte de una sola teoría del derecho procesal en general ¿sí? ¿cuánto me queda? un minuto creo que es parte de una teoría general ¿no? pero bueno este conversatorio es para eso para ver si se pueden plantear nuevas ideas el último minuto que me queda como ven estamos sentados de manera distinta no estamos atrás sino estamos acá adelante más cerca del público esto me lo propuso el doctor Caballo ¿por qué? porque justamente también es una nueva visión del derecho no es ese derecho que viene del Olimpo hacia abajo sino un derecho más horizontal más en contacto con la persona y por eso el título de esto se llama conversatorio no es ni jornada ni seminario ni ese impuesto conversatorio quería explicarnos eso de la forma que también tiene que ver con el proceso o sea no enfocarnos hacia la forma tanto sino hacia el nuevo contenido sustantivo de esta disciplina llamada derecho procesal gracias pasaremos a la segunda pregunta y leo de ello las repreguntas de parte de ustedes estimados panelistas ¿qué elemento se debe tener en cuenta para la enseñanza de la teoría del proceso? doy la palabra al profesor Rezo Caballo gracias bueno dado que esta pregunta tiene mucho que ver con la anterior yo podría usar mi tiempo de repente para un poco explicar un poco más lo que traté de decir y de repente intercambiar algunas ideas también con el profesor Omar que ciertamente son muy interesantes que están en el libro que muchos de ustedes van a tener ciertamente la oportunidad de poder ganar pero espero que sea así cuando yo hablo por ejemplo de que el objeto de la teoría del proceso es el procedimiento y aquí puede haber ya una divergencia con el profesor Omar en gran medida responde responde a la pregunta que me parece crucial para poder para poder tener bases mínimamente sólidas para poder construir una teoría es bueno ¿qué es un proceso? ¿qué es un proceso? entonces ahí yo entiendo sin ningún tipo de problema de que el proceso es un procedimiento es un procedimiento cierto aquí estoy en la línea por ejemplo de muchos juristas Fatsalari en fin muchos inclusive profesores brasileños que también tienen esta tienen esta visión de lo que significa un proceso entonces aquí hay un punto importante que me parece que es trascendental inclusive para la tercera pregunta que Brian va a formular posteriormente esto de aquí es decisivo para la enseñanza del derecho progresal esta idea de proceso ¿por qué? porque esto lo que busca es combatir la idea equivocada en mi criterio de asociar proceso con jurisdicción o mejor proceso con aquel proceso ante los tribunales estatales me parece un error me parece un error que se puede debatir pero no estoy de acuerdo con eso por tanto me parece de que la jurisdicción o todo lo que tenga que ver con lo jurisdiccional sea Estado sea tribunales internacionales o lo que fuere es una parte de la teoría del proceso la teoría del proceso va mucho más allá que eso tiene que ir mucho más allá que eso la teoría del proceso tiene que ser capaz por ejemplo de explicar categorías o el propio funcionamiento por ejemplo del arbitraje porque el arbitraje no es otra cosa que un proceso es un proceso se origina un contrato privado bueno no hay problema pero es un proceso porque es un proceso ahí viene la premisa porque es un acto es un conjunto de actos ordenados entonces evidentemente aquí y yo someto por ejemplo esta pequeña idea al proceso de hogar aquí habría una diferencia entre nuestros pensamientos porque yo tengo una visión mucho más estructural del o sea me preocupo mucho más con el tema estructural propiamente dicho quizás dejando un poco de lado lo transversal ojo eso quiere decir que no interesa lo transversal al contrario al contrario pueden haber muchas aproximaciones a este fenómeno proceso como por ejemplo el profesor Omar decía el objeto del estudio del derecho procesal o del anterior proceso sería la conducta humana bien sin embargo si es que lo que interesa al menos o una de las cosas que más interesa sea determinar cuáles son esas conductas humanas y más concretamente cuáles son esas conductas humanas que deben ser no que deben ser ejecutadas porque el derecho lo manda ¿no? entonces me parece de que entre estudiar la conducta humana que ciertamente es una perspectiva mucho más sociológica y hasta psicológica yo diría y estudiar por ejemplo o preocuparse principalmente ya a un nivel de derecho positivo ya a un nivel de derecho positivo por los documentos normativos que el legislador da constantemente que los jueces dan porque las sentencias son documentos normativos también ¿no? entonces ahí revela una preocupación mucho más estricta es una concepción del fenómeno jurídico yo diría inclusive mucho más restringida que de pronto la que el profesor Omar plantea ¿no? ahí por ejemplo hay una hay una diferencia me parece considerable respecto de el abordaje que se tenga que dar que cursos se tenga que dictar y todo eso ¿no? entonces yo me quedaría por tanto Brian con algunas ideas la primera idea como ya mencioné me parece que el fenómeno jurisdiccional que ciertamente aparta muchísimos procesos que existen en nuestro ordenamiento es algo restringido es algo que por mucho tiempo se identificó un proceso como proceso judicial o no se concibe otra cosa que no sea un proceso judicial y se identifica ambos conceptos ¿no? me parece que es algo que debe ser redimensionado en primer lugar en primer lugar o sea hay procesos jurisdiccionales procesos estatales procesos no estatales inclusive en mi opinión eso es lo que llamamos procedimiento administrativo ¿no? es un proceso ciertamente es un proceso ciertamente claro partiendo de la premisa estructural de lo que significa un proceso entonces todo es cuestión de premisas muchas cosas todo discusiones académicas es en base a premisas todo en base a premisas criticar por ejemplo una premisa con otra premisa epistemológica uno no va a llegar a muchos resultados si es que por ejemplo uno abdica de su premisa y entra a la premisa del otro para allí poder discutir allí se pueden llegar a resultados diferentes quizá hasta más quizá no sea ningún consenso pero se puede llegar por lo menos a plantear las cosas o los puntos de debate que deban hacerse entonces este tema de la jurisdicción este tema de la jurisdicción por tanto me parece un tema importante lo procesal es mucho mayor que lo jurisdiccional es mucho mayor que lo jurisdiccional por tanto las pretensiones de lo procesal deben trascender a lo jurisdiccional debe sí tratar de entrar el arbitraje el campo administrativo hasta el proceso parlamentario por ejemplo el antejuicio que es un procedimiento sí, un procedimiento pero eso es un proceso o alguien postula algo contra otra persona y alguien va a decidir y eso va a llegar a un acto final y etc entonces y aquí viene el punto con esto me gustaría cerrar solamente para poder cerrar la idea ¿por qué yo hablo tanto de procedimiento 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 ¿será que vivo en el siglo XIX? no en realidad en esta línea el proceso el proceso para mí no es otra cosa que un procedimiento estructurado con base en contradictorio punto yo no necesito de más para poder estructurar este postulado este concepto principal para construir mi ciencia atención porque es un enfoque un enfoque puede haber un enfoque que tienda más a la sociología y todo bien no hay ningún problema entonces esto claro ciertamente el profesor Omar en gran medida se obedece a una concepción positivista que yo tengo o sea positivista no me vean como mal positivista entendido básicamente como alguien que entiende que no hay una conexión necesaria entre derecho y moral o sea la extrema injusticia para mí sigue siendo derecho y va a seguir siendo a pesar de que a algunos no les gusta pero va a seguir siendo derecho claro porque eso parte de una definición o entendimiento de lo que es derecho hay en toda una idea entonces me parece muy válida las aproximaciones que uno tiene de la sociología de la economía al proceso son ciertamente cosas que contribuyen que contribuyen cómo poder enlazar esto a una perspectiva estructural es algo que ciertamente tiene que estar está por ser reconstruido inclusive el propio libro de Freddy con este de Ramiro Brian de verdad en el propio libro de Freddy por ejemplo él menciona de que en este curso introductorio al derecho procesal teoría en general proceso introducción al derecho procesal él dice que son sinónimos para los efectos debe enseñarse por ejemplo historia del proceso excelente debe enseñarse análisis económico del proceso excelente debe enseñarse sociología del proceso excelente muy bien excelente sin perder de vista la necesaria conexión científica para poder hablar al menos en términos mínimamente objetivos entre teoría del derecho y proceso y justamente esa categoría es la categoría de procedimiento bueno me da gusto que sean positivistas yo también me considero positivista somos minoría tanto condicionatistas neopondicionatistas también Tarufo también positivista pasamos los menos lo que está de moda ahorita es el neo-illus naturalismo neoconstitucionalismo entonces en otros foros seríamos echados seríamos deportados yo yo estoy de acuerdo con lo que dices creo que me expliqué mal no es el elemento jurisdicción el que explica un proceso para mí el elemento autoridad es el que explica no necesariamente jurisdicción que es un fenómeno el estado moderno esa cuestión que conocemos siempre pongo este ejemplo en clase de la cultura santa que viene en el sudán cómo resuelven esos conflictos para esto hay que estructurar bien la sociedad como es una sociedad que cree en la magia una sociedad machista una sociedad verticalmente estructurada entonces donde uno de los hechos más sancionables o de las actividades más sancionables es el uterio femenino ¿por qué el uterio femenino? porque si se permitiría la libertad de opción de una mujer pues se deshace la sociedad santa como es muta no sería otra sociedad no sería los asantes entonces supongamos que el señor es un asante y está pasteando sus cabras por el por el lago y de repente ve que se mueve las palmeras y va a su esposa que está con el vecino entonces no lo mata no lo agarra bastonazos sino que someten a la asamblea y el jefe de la tribu dirige esta asamblea el acusador ofendido tiene que narrar los hechos como los ha descrito y entonces le pregunta a los acusados ofensores ¿es cierto lo que él dice? y pueden decir sí como pueden decir que no si dicen sí latigazos para él latigazos para ella la mujer regresa a la casa del señor y se acabó el tema y todos van a hacer lo que tienen que hacer pero pueden decir no si dicen no entonces han dicho que no se reiteren su acusación y vuelve a repetir lo mismo y le vuelve a preguntar por segunda vez a los ofensores ¿es cierto lo que él dice? y por segunda vez ella puede decir sí o puede decir no si dicen sí esta vez y aparte de latigazos y azotes le quitan todos los bienes al esposo van a ser ofendidos la mujer regresa a un dé y todos vuelven a hacer lo que tienen que hacer o pueden decir no dicen no por tercera vez le pregunta dicen que no es cierto lo que tú dices y vuelve a repetir todos los hechos por tercera y última vez le pregunta a los supuestos acusadores es cierto lo que él dice en esta última oportunidad pueden decir sí o pueden decir no si dicen sí pueden llegar a la máxima sanción que es expulsión de la tribu porque en este tipo de sociedades se respeta el hecho de la vida la pena de muerte le inventó la revolución francesa con la guillotina en cambio acá se respeta te votan la tribu pero ya una vez fuera de la tribu fuera de la comunidad pues te vuelves a un animal y cualquiera puede salir y te puede casar porque ya no eres parte de la comunidad pero si dicen no se acabó la asamblea y se vuelven a reunir días posteriores en una noche especial en un momento especial con ciertas antorchas algo así como un lugar en la playa se vuelven a asamblea viene de nuevo ahora dirige a asamblea el cerdote el cerdote viene con una cajita de madera está toda la asamblea el acusador los acusados y horada con su rodilla en la arena un huequito y de la cajita saca un huequito y inocula una gota de veneno que se llama el veneno venyente si el huequito muere son inocentes no, pero son culpables y si el huequito vive son inocentes así se acabó el problema pregunta ¿eso es un proceso? sí es un proceso entonces el concepto de proceso va más allá del proceso que nosotros conocemos entonces si quiere formar una teoría del proceso tiene que ponerse en todas esas situaciones la misa es un proceso porque la misa van a misa ¿no? no van deberían ¿para qué están cerca los finales? porque la misa ¿para qué vas a la misa? primero ¿no? el primer acto litúrgico que haces es persinarte ¿qué persinarte? pers, señal decírmela, señal o sea, te identificas como miembro de la comunidad para participar de ese rito y una vez ¿no? te identificas como miembro de la comunidad porque son los que son miembros de la comunidad porque la iglesia es una comunidad de fieles es que participas del rito ¿qué haces? recitas yo pecador y eso lo haces en voz alta ¿por qué lo haces en voz alta? tiene algún sentido y majesticula ¿no? dice por mi culpa por mi culpa por gran culpa ¿cuál es el sentido de eso? el sentido de eso es comunicar a la comunidad para que participe en este mecanismo de solución de conflicto ¿por qué? porque yo me reconozco como pecador ¿qué es ser pecador? haber ido contra las normas de la comunidad o sea, por eso estoy entonces inicia este rito ¿para qué? para justamente se me perdona o se me libere de esta mancha de este pecado la misa tiene sentido en la medida que se hace en la comunidad no se hacen misas particulares ni privadas no hay sino la misa su sentido está en que la comunidad participa en ese rito y finalmente pues ¿qué termina? terminan con la comunión que es una copia del matrimonio romano donde partir el pan y la rosa ¿para qué? para hacer un nuevo contrato con la comunidad ¿y luego qué hacen? entonces la sangre ¿ok? es lavar otra vez desde tiempos remotos toda ofensa a la comunidad se lavaba con sangre ahora en lugar de lavarse con la sangre del otro adversario después los sacrificios de animales pero el objetivo era el mismo hace dos mil años un hombre dijo yo debo mi sangre por todos y simbólicamente la sangre sirve para lavar esa mancha y después regresas a la comunidad a través de la comunión ¿es un proceso? sí es un proceso entonces la categoría proceso tiene que ponerse en todas situaciones por eso es que si estudiamos el proceso de este concepto de nuestro código que tenemos pues se nos escapa pero eso no hay autoridad y evidentemente no hay jurisdicción no estamos hablando de elementos de jurisdicción estamos hablando de elementos de autoridad el sacerdote no es un jefe ¿qué es sacerdote? el sacerdote es parte de la comunidad el único que se le ha encargado es que dirija el rito pero no es que mande orden como pasaba antes por ejemplo a fin de año a fin de año en el Cusco se hace esta ceremonia no me acuerdo ahorita el nombre en la cual la gente se agarra a patadas y a golpes ¿para qué? para solucionar sus conflictos el que sacó la vuelta al vecino el que robó el que estafó etc el día 31 se agarran a golpes si lo ves tú con ojos del siglo XXI es más gente quería que se sancione eso porque se va contra los derechos humanos el cuerpo la salud o la vida no pero en realidad ese es un mecanismo de solución de conflictos es un proceso que cumple esos dos fines después de los fines del proceso uno aplicar el derecho y el estatus y otro solucionar el conflicto que tiene el fin social que tiene el fin particular el fin general pero es un proceso en el pueblo de Huancayo en verano se hace la huaconada ¿qué es la huaconada? igual si todo el mundo se sienta en la plaza y sale un señor que es el huapo que tiene una se hace una máscara de chivo con un látigo y la tigua ¿a quién? a los que han robado a los que han sido adulteros a los que han estafado etcétera y cuando se soluciona el conflicto es un proceso también es un proceso entonces ¿cuánto falta? ¿tiempo? cinco entonces un elemento que dijo Renzo es importante ¿cuándo hay un proceso? ¿cuándo estamos frente a un proceso? Catherine Newman que es una antropóloga jurídica en su libro Economía y Produciones Económicas y Derecho el título está en inglés pero no son las tradiciones así se identifica cinco elementos para ver cuándo estamos frente a un sistema procesal o un proceso el primero es que hay un tercero imparcial ya sea uno solo o colegiado el segundo elemento es que haya necesidad de grupo de ir a ese tercero imparcial el tercero es reconocer la autoridad de esa decisión de ese tercero imparcial el cuarto es que haya distintas instancias de recurrir de esa de esa decisión que hace el tercero y el quinto es que esté centralizado o monopolizado esa función en un solo órgano dice los cinco elementos ¿se pueden presentar? ¿no se pueden presentar? basta que se presente uno y dice ya estamos frente a un sistema procesal ¿qué depende de esas cinco variables? depende de la complejidad económica de la sociedad o sea, más compleja es la sociedad más se presentan esas variables en el tema de los asantes por ejemplo tal vez se presenta el primero un tercero imparcial tal vez el segundo elemento la necesidad de acudir a ese sujeto tal vez el tercer elemento la autoridad de decisión entonces se presentan las instancias y se presenta la centralización porque como ven con el caso de Brujo por otro lado es el jefe de la tribu ¿eso qué significa? ¿que no hay un proceso? no, no se haya un proceso lo que significa es que no es una sociedad compleja económicamente en cambio si nosotros analizamos el proceso que nosotros tenemos se presentan las cinco variables ¿eso qué significa? que es una sociedad compleja económicamente entonces una teoría del proceso pues tiene que abarcar todas esas situaciones para tratar de explicar esta categoría este fenómeno llamado proceso muchas gracias muchas gracias profesores en el tema de la teoría general del proceso nos ayuda a decir nos ayuda a distinguir la parte de la teoría general la parte que ha ganado el proceso solicita dice oye quiero que se le pague los honorarios al abogado y en ejecución dice oye un momentito pero acá la sentencia no dice nada ah no tiene un vicio entonces ahí comenzó la discusión ¿cómo va a tener un vicio algo que no está contenido en una sentencia? o sea ni siquiera se ha mencionado en todo el proceso no hay cosas juzgadas sobre ese tema y nuevamente se nos viene la pregunta ¿cómo va a haber cosas juzgadas si no ha habido un pronunciamiento sobre ese extremo que ahora se está discutiendo? entonces la teoría general del proceso para la práctica tiene una muy grande incidencia en el sentido de que nos ayuda a poder determinar y aterrizar en el plano conceptual y decir tales categorías jurídicas son de este modo y consiguientemente en el lado práctico se tiene que utilizar de la siguiente manera entender que es cosa juzgada cosa decidida por ejemplo entender lo que es competencia jurisdicción ayuda mucho a poder solidar y poder determinar con mayor precisión al momento cuando una persona recurre al poder judicial entre paréntesis el caso práctico también hemos escuchado los profesores hablar sobre documento normativo texto normativo enunciado normativo dispositivo normativo yo cuando estaba bueno el año pasado en la universidad perdón yo escuchaba esas categorías y yo decía la verdad que eran sinónimos pero pues leyendo un poco a la escuela pues italiana los genoveses Bessio Crisafulli y ahí por ahí Ricardo Guastini y ellos pues no no toman como sinónimosas categorías de texto normativo enunciado normativo dispositivo normativo sino ellos como se dice y acá quiero hacer una expresión muy coloquial le decían zapatero su zapato esto es esto esto es lo otro y esto es lo otro en una ley por ejemplo lo que tenemos en una ley en conjunto es un texto normativo cada artículo es un enunciado normativo y que es norma jurídica bueno la norma jurídica es aquel es el resultado del proceso interpretativo del texto normativo entonces a veces confundimos mucho la norma jurídica trae y dice esto pero no es así tenemos que nosotros como profesionales y como también futuros estudiosos del derecho poder categorizar esas cuestiones jurídicas para poderlos llamar en lo que respecta a sus nombres luego de ello luego de esta pequeña intervención creo que me pasé demasiado paso a ustedes para que puedan formular algunas dudas algunas preguntas y nuestros exilios panelistas puedan contestarlas ¿alguien de ustedes? ¿sí? voy a comenzar por aquí ¿sí? por favor con eso ¿sí? no, claro para el doctor Ramón Iquer quisiera que me explique cuando usted se refería a la ciencia y el derecho no sé si escuché yo tengo ciencia y el derecho yo tengo entendido que el derecho es una ciencia interpretativa pero usted le escuché decir que el derecho no es una ciencia hiciera una explicación sobre eso ¿a qué enfocas el revivio? no yo dije bueno yo dije eso pero expliqué porque también había dicho eso rápidamente lo podía repetir cuando se pregunta cuando se dice el derecho es una ciencia error grave error porque ahí estamos confundiendo método con objeto de conocimiento ¿qué es lo estudiado? o sea ¿qué es estudio? ¿qué estudiamos? el objeto de conocimiento objeto en un sentido lato llamado derecho que muchos dicen ahí viene la lideragencia muchos dicen ah no solamente son las normas positivas ah no son más que las normas en fin y ahí viene todo el debate sobre los positivistas y los naturalistas entonces si es que el derecho es lo estudiado es poco más que evidente de que el derecho no es la ciencia la ciencia es el método para estudiar algo entonces ¿cuál es? ¿qué es lo que estudia ese objeto llamado derecho? bueno pues obviamente la ciencia jurídica entonces entre ciencia jurídica y derecho me parece no debe haber ninguna confusión eso es algo básico como para poder decir bueno ¿cómo modelar la ciencia jurídica? primera pregunta por ejemplo y segunda pregunta ¿qué es el derecho? o ¿cuáles son los componentes del derecho? o ¿cuáles son los elementos que deben confluir para que nosotros estemos hablando de derecho? ¿sí? ¿sí? aquí hay una segunda pregunta sí muy buenas noches para el profesor Omar Sumaria usted hablaba de que el concepto de acción ha ido mutando en el tiempo desde la concepción de los físicos hasta hoy en día entonces debemos entender de que el concepto de teoría del proceso ha mutado ha cambiado al día de hoy y cuál sería una nueva concepción contemporánea sobre lo que es teoría del proceso sí en realidad lo que yo quería decir la base del proceso de derecho procesal como por lo menos yo lo estudié en la universidad y como por lo menos en muchas universidades se sigue repitiendo creo que está desfasada con relación al tiempo primero en cuanto a y ese viene el tema definir el objeto de estudio de esta nueva disciplina que me atrevería que yo no sería llamar para mí derecho procesal sino sería llamar este derecho del sistema de tutela o protección jurisdiccional claro que aquí este no se va a criticar porque si no estás acercando mucho el proceso jurisdiccional y es cierto no hay elementos jurisdiccionales acerca de la misa el tema pero el tema es ver cómo estos elementos se relacionan y sirven para un contexto Mirandamaska decía antes de definir un modelo procesal tienes que saber qué modelo de estado tienes con lo cual juntan lo procesal con los valores con lo político y luego regresa a lo procesal para tener una visión más amplia estudiar el derecho procesal bajo estos elementos bajo sus famosas condiciones bajo sus famosos presupuestos me parece un tanto no sé si la palabra será trasnochado algo así no algo como Rewaubito o sea algo fuera de este tiempo no es como tratar pues de construir por ejemplo en la física es cierto que la física ha cambiado estamos en un tiempo en que se habla de física cuántica sin embargo para hacer volar un cohete hay que saber las leyes básicas de Newton o sea no hay que dejarle dado eso pero no significa que ahora vas a estudiar a Newton y con eso vas a hacer todo el desarrollo científico que está hecho lo mismo pasa con el derecho procesal seguir con tantos elementos que se configuraron en un momento un contexto distinto como que va perdiendo sentido que yo lo diga sería muy pretencioso creo que eso sale justamente en donde van las conversaciones pero creo que hacia eso vamos de distintas perspectivas crear una disciplina no sé si se está llamando de hecho procesal pero en todo caso algo totalmente distinto no ha sido su pregunta pero tal vez podría dar una opinión respecto a cómo inició su pregunta con el tema de la acción no sé exactamente qué opinión estuvo Omar sin embargo yo tengo una posición ya adoptada que es posible moderna pero Omar es adoptada ya hace un tiempo en donde para mí la acción es un concepto que no explica más nada la acción no explica más nada claro si por ejemplo el profesor Roberto González estuviese aquí ya él ya iba a saltar a mi cuello ya hemos tenido conversaciones con el profesor Roberto González un fantástico jurista cusqueño por cierto en donde él sigue defendiendo que existe la acción claro pero ¿por qué él dice eso? porque él piensa que la acción por ejemplo es un principio constitucional y eso es él parte de las premisas él parte por lo menos de un constitucionalismo principialista o sea donde todo lo que hay en la constitución es principio bueno es más complejo que eso yo estoy totalmente de acuerdo de eso porque yo adopto una teoría de las normas diferente entonces si yo adopto una teoría de las normas diferente entonces yo no tengo por qué hablar de principio de acción yo tranquilamente puedo hablar por ejemplo de en fin principio del proceso justo o principio del bioproceso o sea si quiere o tutela jurisdiccional o tutela procesal por ejemplo y de repente si quiero ser más analítico podría diferenciar por ejemplo cuáles son atención las consecuencias normativas ya en un derecho positivo concreto del principio del proceso justo o el bioproceso y las consecuencias normativas que se van a traslucir en deberes organizacionales del estado del derecho fundamental al proceso justo vamos a entender principio y derecho aquí por ejemplo la doctrina la teoría de las normas que me es más afín es la del profesor Humberto Ávila por ejemplo uno puede trabajar con Alexi bueno puede trabajar con Joseph Eser bueno trabajar con Marcelo Neves con Prieto Sanchis bueno no hay problema la cosa hay que ser coherente me parece que el profesor Roberto es muy coherente con sus premisas con las premisas las que estoy en desacuerdo entonces yo regreso aquí al punto el tema de la acción por ejemplo me parece de que es algo que ante la ante ante los los nuevos paradigmas a partir de los cuales en mi entendimiento y creo que también el entendimiento del profesor Omar deben reconstruirse la teoría del proceso o como se le quiera llamar me parece que la acción ya no tiene más una presencia o sea ya votó su importancia y él tiene una importancia histórica pero ya votó su importancia actual me parece que hay conceptos profesor Omar no sé qué es lo que le parezca conceptos que son mucho más mucho más amplios mucho más que reflejan mucho más al menos desde una perspectiva sintáctica y semántica también lo que se quiere buscar sobre todo esta aproximación entre constitución y proceso que no solamente pasa por un tema de ay este la constitución que va acá y abre el proceso y están juntos y todo no no es determinar cuál es por ejemplo la incidencia de las los derechos fundamentales hablar de eficacia horizontal vertical de hablar de normas y todo eso entonces solamente para complementar vamos hay alguna otra pregunta muchas gracias no es pregunta soy profesor de la facultad de derecho durante 28 años y la verdad que hoy día hemos hecho universidad la universidad es para el debate para la exposición de ideas de principios y también para contradecir si no no sería universidad sería una escuela repetitiva estos saludos yo realmente me siento feliz intelectualmente porque el auditorio comparte este principio de que esta nueva metodología impulsada por el doctor Omar Zumaria por el doctor Renzo Cavani y por también por el profesor perdónenme no tengo el nombre pero permítame su nombre nos han permitido inaugurar una nueva metodología no es el pontífice o el aquel que viene a decir esta es mi idea o esta es la guerra eterna no aquí se ha abierto el debate la universidad es precisamente debate investigación confrontación de ideas y es más también sirve para impulsar la investigación y yo les agradezco por esta hermosa noche intelectual académica es histórica para mí en mis 28 años no he visto esta metodología yo lo felicito no no he venido a cuestionar sino a impulsar soy un profesor que siempre ha impulsado y felicito al doctor Omar Zumaria uno de nuestros distinguidos catedráticos el que impulsa siempre el debate y con esa humildad del intelectual no he llamado esto una conferencia magistral un conversatorio y eso es los alumnos los que han venido a este auditorio vienen a un acto académico eminentemente rico en el ámbito de los principios de la teoría del proceso y también ahora he aprendido precisamente cada día en la universidad se aprende y uno de los objetivos principales de la universidad es difundir promover el intercambio para aprender para aprender que es una metodología de la didáctica universitaria contemporánea estoy llevando un curso los sábados de didáctica universitaria y esta es la metodología actual realmente lo felicito y me siento orgulloso de haber estado esta noche gracias prosiguiendo con el conversatorio y ah bueno perdón otra pregunta gracias buenas noches al maestro cabrani buenas noches me dijeron magíster es una pregunta breve y muy sencilla pero sobre eso hacía mucho énfasis algún profesor en la universidad yo no concordaba por qué no diferencia usted procedimiento de proceso cuando habla de la teoría general del derecho siempre dice que el objeto principal es el procedimiento no sé si no lo diferencia porque no le parece diferente o porque realmente no le da importancia a la palabra simplemente y fuera de eso una pregunta de si me parece un poco más importante aunque en el fondo inútil también ¿qué necesidad hay de que la teoría del proceso vaya más allá de incluso la jurisdicción y de todo ¿qué necesidad hay de que abarque todos los procesos y qué más lo tendría que simplemente haya una teoría de proceso diferente para cada tipo de proceso gracias bueno gracias por las preguntas yo sí diferencié el proceso y el procedimiento fue al final de mi última diferente intervención me parece que procedimiento ciertamente es una categoría de teoría del derecho proceso también lo es proceso aquí entendido como procedimiento es un conjunto de actos etc pero estructurado en contradictorio o sea una cosa es que por ejemplo yo entre por ejemplo yo entro al Poder Judicial para pedir inventario yo y Brian que somos hermanos por ejemplo vamos a pedir un inventario y otra cosa es que yo entre al Poder Judicial y le diga señor juez Brian tiene que pagarme porque me ha atrapallado en el exacto momento en que yo postulo eso en un proceso judicial por ejemplo por ejemplo ya estoy yo estructurando un procedimiento que va a llamarse proceso porque hay una contención es justamente una visión estructural de proceso y procedimiento inclusive es una visión que para mí me resultó absolutamente indifensable para poder escribir el libro que escribí sobre la inulidad procesal que se oculta el año pasado yo sin una percepción procedimental del proceso ok no voy a poder entender o sea si es que por ejemplo yo partí de la premisa ah el proceso es una relación jurídica como nos han dicho todos el profesor Omar es ciertamente menos moderno que yo pero yo también he tenido esa yo también he tenido esa angustia y yo salí de la universidad en julio 2009 tengo 29 años y he salido en julio 2009 aún así el profesor Omar también me enseñaban esas cosas y yo estuve con un gran profesor me enseñan esas cosas que al final yo salí y no cerraron fueron cosas cabos sueltos que nunca cerraron entonces el proceso como relación jurídica es muy importante excelente una articulación entre juez demandante demandado todo bien entonces ahí yo partí no me pregunté bueno ¿esto explica el fenómeno de la nulidad como lo quisiera la verdad? no es una teoría insuficiente para eso ciertamente insuficiente una cosa es decir que el proceso es una relación jurídica y otra cosa es decir el proceso contiene una relación jurídica o varias en todo caso una de ellas la más importante es la relación entre juez demandante demandado y bueno todos los sujetos que puedan venir después o en fin eso es una primera premisa muy importante de trabajo que al menos yo sí manejo y que sigo la línea de ciertos juristas bien sobre lo otro que ¿cuál era exactamente el segundo? ah sí bueno exactamente por la primera pregunta si es que uno parte de la premisa conceptual de que el proceso es lo que lo que le he comentado entonces necesariamente necesariamente al construir a partir de esa categoría ¿ok? va a tener que abarcar también fenómenos que se adscriban de esa categoría fenómenos que no se agota en el proceso judicial pero te voy a decir más que eso te voy a decir más que eso no solamente es una preocupación conceptual sino imagínense complicado no solamente es eso cuando nosotros advertimos o reconocemos que aquí existe proceso no solamente en el proceso judicial sino también por ejemplo en un arbitraje inclusive en el procedimiento conciliatorio por ejemplo extrajudicial en fin o en los procedimientos administrativos donde la SUNAT es juez y parte por ejemplo si reconocemos que existe ahí proceso a pesar de no existir imparcialidad pero responde esa premisa ¿qué es lo que tenemos? tenemos que después miramos a nuestra constitución el artículo 139 y vamos a ver una serie de derechos una serie de situaciones jurídicas subjetivas de ventaja colocadas en la máxima norma de nuestro ordenamiento situaciones jurídicas cuyo titular es aquel que participa en un proceso a pesar de que el caput el enunciado ¿cierto? del 139 diga son principios y derechos y la función jurídicas bueno quien hizo eso debería retirarse del derecho ¿no? quien realiza todo es decir no es principio y derechos y la función son derechos fundamentales los ciudadanos dos puntos van derechos fundamentales procesales no solamente jurisdiccionales salvo de que aquí alguien quisiera por ejemplo participar diciendo de que los derechos que están ahí enumerados defensa motivación en fin no se aplican al arbitraje o no se aplican de repente a un procedimiento en donde a Brian que es socio del Terrazas lo tiene que expulsar porque infringió el estatuto bueno el derecho fundamental es la defensa no se aplica en eso en ese proceso en ese procedimiento si es que se aplica es porque es un proceso entonces ahí viene mi respuesta ¿cuál es la importancia de abarcar y no restringir? precisamente de que los ciudadanos sepan o mejor que se pueda admitir sin ningún problema de que existen derechos fundamentales por tanto reconocidos en la Constitución que se aplican en dimensiones que son fuera del proceso eso y aquí termino para no alargarme el proceso Omar eso es lo que a mí me hace pensar de que por ejemplo cuando la administración es juez y parte de COOP es un proceso flagrantemente inconstitucional sí pero flagrantemente díganles no sé si aquí hay un administrativista seguramente se está incomodando por lo que estoy diciendo porque le gusta la autopuntela y todo eso o pensemos muchachos yo por ejemplo no sé ustedes pero yo soy dueño de una empresa gerente de general si es que el INDECOP un mal día quiere iniciar un procedimiento de oficio un proceso no puede llevarlo a la bancarrota por la multa que me quiere poner a la bancarrota y él va a resonar en primera instancia ¿cuáles son las garantías que yo tengo? ninguna o sea la garantía más básica que es la imparcialidad porque es un proceso porque si yo estoy en un proceso yo tengo el derecho fundamental a la cual es natural por ejemplo es transgredir totalmente todos los días con eso termino ahora sí cuando yo le dije que la SUNAT cuando yo le dije a un amigo brasileño que la SUNAT lo que hace es autotutelarse y él entra y mete un embargo de frente y después decide él prácticamente se cae de su silla prácticamente se cayó de su silla y me dijo ¿cómo es posible eso? ¿saben cómo funciona en Brasil cuando la Hacienda quiere cobrarle a un ciudadano? tiene que ser un proceso judicial ¿por qué? porque el juez es la garantía mínima de imparcialidad de la administración contra el ciudadano parece poco obvio pero como decía nuestro profesor Omar el Perú es un volvo que da peras son cosas que pasan así y que nosotros las tenemos como normales bueno eso para mí es anormal en fin a partir de esa idea todas esas premisas mi estimado amigo llego a esa conclusión de esa necesidad de poder de que la constitución realmente se aplique para los fenómenos procesales porque son procesos en fin bueno ahora sí prosiguiendo con la tercera pregunta y la última le hago a los panelistas ¿qué elementos se deben tener en cuenta para la enseñanza de una teoría del proceso en la actualidad? doy la palabra al profesor Renzo Caballero y reformulando también vamos a señalar otra pregunta la misma que dice ¿cuáles son los principales problemas curriculares para la enseñanza de la teoría general del proceso? ¿cuáles son qué pregunta? eso ayuda como el sábado cinco minutos me ha pedido el profesor Omar voy a hacer un cuatro tómanme el tiempo si alguien quiere por favor ¿cuáles son los principales problemas? el principal problema es que todo está mal en realidad así de simple todo está mal si es que por ejemplo a partir de la premisa que de repente ya ustedes seguramente están encabezados de que se la repite 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 entonces este primer curso de derecho procesal que podríamos llamarle de repente introducción al derecho procesal que podríamos llamarle de cualquier manera el nombre no interesa debe ser ciertamente un curso fundamentalmente teórico fundamentalmente teórico ahí por ejemplo el alumno va a tener que discutir sobre ciencia del derecho ciencia del proceso proceso de cultura por ejemplo ¿acaso el proceso penal civil están ajenos a la cultura? no todos los procesos están vinculados a la cultura bueno proceso de cultura ¿cuál es la influencia? historia del proceso por ejemplo teoría del hecho jurídico procesal procedimiento podría hablarse jurisdicción podría hablarse por ejemplo darse algunas categorías fundamentales muy generales sobre ejecución sobre cautelar sobre impugnación por ejemplo pero claro es un curso que te va a preparar ¿para qué? para que luego de ese curso tú aprendas derecho procesal civil ciencia del proceso civil y proceso civil peruano una rama otra rama proceso penal ciencia del proceso penal y es la hermanita menor del proceso civil pero tiene sus cosas bien importantes y derecho procesal penal peruano que ahí sí hay varias cosas que decir diferentes al proceso civil por cierto el CPP es un código que es creo que 50 veces mejor que el CPC pero así de lejos yo lo leo por ejemplo me entretengo leyendo yo leo el CPC pero es una tortura es una tortura pero uno no entiende muchas cosas pero en fin luego viene por ejemplo de otro lado el proceso Consti al proceso penal no le gusta pero creo que es una materia que debe ser enseñada al menos para poder elaborar los tonos críticos que ciertamente hay muchas cosas que criticar por ejemplo cómo se ha hecho un procesal constitucional en nuestro país porque principalmente ha sido de la mano de los constitucionalistas nada contra pero la falta de formación procesal es clamorosa en realidad clamorosa en fin arbitraje procesal laboral entonces veo cómo a partir de un punto se ramifica todo bueno alguien puede decir pero eso no es diferente a lo que se hace sí, sí es diferente porque el curso de teoría del proceso de introducción al derecho procesal es simplemente una mini introducción al proceso civil eso está muy mal se confunden los tres planos teoría del proceso ciencia del derecho procesal y derecho procesal civil peruano se confunde todo está mezclado el alumno puede tener ejemplos del proceso civil peruano el proceso penal peruano puede tenerlos pero tiene que saber a qué plano corresponde cada una de esas lecciones entonces eso es lo que propone el profesor Freddy yo en gran medida estoy de la mano con el profesor Freddy aquí no creo que sea tan diferente ahora que el profesor Omar ha esclarecido no creo que sea tan diferente a lo que él propondría de repente algunos contenidos diferentes que poner en ese curso ¿cierto profesor? pero eso se puede discutir eso no es problema pero la estructura vean se parte de lo general para llegar a lo especial y aquí termino lo más importante no es exactamente lo que viene lo más importante es qué es lo que se necesita para ese curso eso es lo clave ¿cómo debe llegar el alumno al curso de introductor al derecho progresal? en primer lugar yo no veo un curso así que esté antes del séptimo siglo no lo veo ¿por qué? porque el alumno tiene que saber teoría del derecho suficiente teoría del derecho suficiente por lo menos tiene que llegar dos cursos y para eso se tiene que reformar drásticamente la exigencia y los contenidos del curso de introducción al derecho eso es lo básico sin eso no se puede hacer nada tiene que conocer lo suficiente filosofía del derecho y epistemología lo suficiente lo suficiente tiene que saber derecho consti concretamente teoría del estado y derechos fundamentales y para eso tiene que haber un curso no más que teoría de derechos fundamentales uno solo por la complejidad que reviste y por ahí puede ciencia política que está también en el tema de teoría del estado ¿cierto? y derecho material o sea por lo menos derecho civil y derecho penal derecho civil hasta reales tiene que haber llevado a reales y tiene que haber llevado a derechos penales sino como es posible hablar de introducción al derecho procesal si uno también va a hablar de algunas cosas de penal o tiene que haber llevado a penal o que sea tiene que saber cuál es el derecho material penal entonces esto es en algunas universidades es imposible hacerlo va a ser imposible en la universidad donde yo enseño yo no lo veo no veo que pueda hacerse eso porque se cambiaría los objetivos de la carrera ¿será que la Garcilaso se entreverá profesor Juan? siempre recuerdo uno de estas lo repite en los eventos estaba en un evento y a uno se le tocaba hablar último y le dijo señor ¿cuánto tiempo dispongo? y el presidente de la mesa le dijo usted puede hablar todo lo que quiera pero en 5 minutos todos nos vamos lo último no quiero alargar este tema bueno suscribo todo lo que dijo Renzo y se me hago el evento reitero totalmente creo que el curso de teoría del proceso si se quiere llamar teoría del proceso como sea no debe ir en el quinto ciclo sino debe ir en un ciclo más avanzado creo que para desarrollar una teoría hay que tener ciertos elementos metodológicos y filosóficos para tratar entender una palabra teoría cuando tú enfrentas a los alumnos y dices teoría del proceso no tendrías que explicar qué es una teoría en principio y para eso hay que saber bien filosofía hay que saber bien epistemología y no en realidad eso es mal el tema un chico le escribió un juez norteamericano Fauner siempre recuerdo dice ¿qué libro de derecho de doble para ser el mejor abogado? y dijo no leas ningún libro de derecho anda al cine anda al teatro ve al museo ve este cuadros cosas por el estilo no porque finalmente pues el derecho sirve para la vida no sirve para nada como mencionó el gato de campo y después también o sirve para la vida o deja de ser pura teoría pero para estudiar esta teoría pues hay que ser culto hay que saber historia hay que saber política hay que saber economía hay que saber religión hay que saber psicología si no si no uno puede teorizar sobre un objeto ahora ustedes tienen un gran problema la mayoría cuando terminen y hacen una tesis entonces los cursos de derecho no deben ser dispositivos repetitivos ni memorísticos sino cursos que acostumbren al alumno a preguntarse y cuestionarse y contemplar sobre todo elementos para desarrollar sus hipótesis y hacer su tesis yo he sido mucho tiempo que trabaje en la coordinación de una maestría en derecho procesal de una universidad durante los años que estuve en la coordinación tres promociones treinta y cinco treinta y cinco ciento cinco alumnos solo dos egresados con tesis una tesis sin cunsa y hay otra tesis buena pero porque no profesor de derecho procesal ¿por qué? ¿por qué tanta la tasa tan baja de egresados sin tesis? porque no se hallan formular hipótesis ¿y qué no se hallan formular hipótesis? el alumno quiere descubrir el sexo de los ángeles o cosas por lo estilo ¿no? porque no se ha hablado de Vicentinas en lugar de referirse a problemas concretos y de ahí elaborar su pregunta sobre lo que hace esta universidad entonces comparto lo que dice Renzo en cuanto al tema del curso de teoría del proceso tan solo quisiera añadirle la metodología de enseñanza creo que debe ser una metodología reconstructiva metodología inductiva a partir de nociones generales hasta los elementos esenciales de ahí reconstruir la teoría de tal manera que cada alumno pues entienda tal vez su propia teoría no tal vez cuestión de lo que dice el profesor pero usted dijo una cosa y mi contemplación de este objeto es otra cosa y ahí surge pues la investigación para la universidad es investigación pero para hacer investigación hay que tener un espíritu crítico no un espíritu de decir al profesor sí señor o repito o de un voluntario o por las objetivas que son buenas para medir el conocimiento ¿no? pero no sirve de nada si es que no se desarrolla en el alumnado ese espíritu de crítica esa esa chispa de querer investigar y meterse y tal vez la sin razón y darle vueltas al asunto y entonces es la metodología de la enseñanza ok y reconstruir esa teoría del proceso me gusta la palabra tutela procesal no es que tutela provisional ¿no? ya ir a los distintos tipos de tutelas ¿no? porque el curso estructural de esta manera teoría del proceso procebido 1 procebido 2 procebido 3 y tantas cosas y está sembrado lo que tiene es el código y creo que no se debe enseñar el código y también tenemos críticas al código porque un código no debe tener teorías el código debe ser normas sencillas reglas prácticas para que desarrolle el proceso pero no puede tener teorías está mal cuando el código se vuelve una enciclopedia entonces quieres estudiar el código de acuerdo a la teoría de quien diseñó el código y ahí después vienen pues los estos problemas las contradicciones sobre eso quisiera agregar como conclusión final les agradezco su presencia su paciencia lean, estudien ¿cómo es? perdonen rápido besen lentamente y ven intensamente gracias sé que para alguien quiere decir una cosa pero tras lo que he dicho Omar como dirían los brasileños irretocable bueno agradezco después de la conclusión que va a hacer el doctor se van a entregar los libros de obsequio a los que mandaron alguna vez su mensaje su correo su me gusta están elegidos el que está presente recoge su libro el que no está presente lo publicaré en el Facebook y daré un lugar para que lo recoja bueno 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 queridos amigos para culminar una breve reflexión como he egresado de esta casa de estudios los profesores cuando tocaron el tema de la currícula me hacía recordar cuando estaba en cuarto ciclo porque acá se enseña en cuarto ciclo tercer ciclo creo que lo que es teoría general del proceso y quinto y a veces bueno cuando uno ve básicamente la currícula y llega el profesor y totalmente arbitrario agarra y dice no voy a decir lo que a mí me parece y comienza pues en la primera hora a hablar de unos temas temas totalmente impropios pero cuando uno ya está en el séptimo octavo noveno y ve y estudia los procesos especiales cuando comienzan a decir las categorías de competencia ejecución este el tema de la propiamente de la demanda causa de pedir pedido y todo eso nuevamente obligatoriamente perdón nos lleva al quinto ciclo o al tercer ciclo a poder revisar lo que es teoría general del proceso esto se debe básicamente pues a la ¿cómo podría decirlo? para poder ser muy diplomático a la estructura curricular que yo creo que debería ser pensada desde un punto de vista más muy aparte de lo de lo pragmático sino más conceptual en donde nos categoricen propiamente todo lo que a partir de ese momento se va a estudiar en lo concerniente a la especialidad de derecho procesal bueno con ello nuevamente agradezco la asistencia de todos ustedes y a los panelistas muy amable y que tengan buenas noches gracias aplausos 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 aplausos